muy buena gente tu canal de videojuegos qué pasa chavales qué pasa gente feliz navidad a todos estaba por aquí buceando en el pc vale haciendo un poco de limpieza y me encontré con la partida de outlast vale que todos sabéis que esta serie pues la edición en el canal y me faltó terminarla pues a falta de nada de un joder mago de un par de capítulos vale y nada como mi amigo dani ken siempre me está diciendo hostia la serie de outlast y tal y que pues mira voy a dar una alegría para navidad y voy a voy a voy a intentar pasarme pues el final de la serie ya vale que había un par de capítulos a ver si me acuerdo cómo funciona el teclado pues esta partida tiene ya un año vale hace un año que no lo toco los las y una pena se quedó aquí a falta de muy poco saber de acabar el juego y además además la gente que también que se enganchó a la serie y tal y al final pues la deje de lado pues nada lo dicho vamos a retomarla vamos a acabar la ya de una santa vez y a ver si me hago otra vez con el teclado y los controles y y no la acabamos vale pues nada no me enrollo más vamos al lío vamos a pasadiendo caquita pues nada próximo ya esto No, 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 no. ¿Cómo se hacía la cámara, tío? ¿Cómo la hizo nocturna, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buen tío, chavales. Tenemos uno. Faltando más, tío. ¡Joder! Tío, traí, tío. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Come on baby! ¡Suscríbete! ¡Qué cabronaso! Voy a matar a estos dos cabrones Joder Va, tío Joder, qué chungo, tío Tres fusibles, tío No, venga, ahí metí Papi de esa puta llave ¿Vale? que vea un fusible en el villano puta perro si quiero saltar el salto vamos a matar a este cabrón esto que no corre tío faltan dos fusibles tío hijo puta que va por ahí ah me ha pillado come on baby aguanta para ahí tío mierda no encuentro la salida joder que pesado en el puto palo de los comones tío yo voy a recargar batería me pica la paliza no me falte batería vámonos hostia puta bastardo tío a ver a ver esto no está hasta aquí ya no tengo que traer el fusible vamos a poner el primero a ver si lo puedo pillar y traer tío con su puta madre cógelo quita el bastardo yo me acabo de entrar ole ven con papi ole ole papi papi chulo ahora tenemos uno ahora tenemos uno chavales puta viene aquí escoria se van a que no viene tío puta escoria deja de perseguirme o alguien no estaba el otro tío la vez hijo de puta me va a matar el cabrón cógelo va que me va a matar tío mételo ahí hijo de puta vale tío me ha matado tenía la última ahí tío pegamos la hostia cuántas hay puestas ahora ninguna hostia puta tío madre mía madre mía chaval más flipo tío madre mía 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Moderoso! ¡Gracias! 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 Bueno, han enganchado. Tengo dos fusibles, tío. A ver si se pira el cabrón este, puedo encontrar el tercero. El tercero lo encontré antes, tío. De cojones lo he visto antes, tío. Es un poco locura esto, ¿no? Está aquí el tercero. Vale, ya he conseguido llegar a ver como los tres sin que me ve el cabronazo este de mierda. Pues yo no me acuerdo dónde es, tío. Me has orientado, tío. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Vale, es aquí. ¡Gracias! ¡Va, hombre! Es que no veo, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es mi cabeza! ¡Olé! Ahí está la llave, tío. La puta llave. Vale. No está la que abre la puerta donde está el ascenso de arriba. Ahora seguro que el canalla este, cuando abra, vaya a por mí. ¡Algo! ¡Juta! ¡Me caío! ¡Ah! ¡Me caío, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hijo de puta, tío! ¡No me cojo, tío! ¡Joder! ¡Hostia puta, tío! ¡A ver, tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora, tío! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Que tengo la llave! ¡Olé! ¡Uro gato! ¡La está liando parda, tío! ¡Que salte también! ¡Pues la cámara, tío! ¡No me da miedo! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Lo hago aquí, tío ¡Es que no creo que llegue, tío! ¡Está muy lejos, tío! ¡Oh, pues ya llega! ¡Nuevo objetivo! ¡Sigue la sangre! ¡Pues la sangre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigue la sangre! ¡Sigue la sangre! ¿Qué pasa? Agüita, chavales Me he tenido que saltar, ¿no? ¡Me he caído, chaval! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo el culito apretadito Otra vez me he caído Me cago en la puta, tío Hasta que me enganche Me cago en la puta Es que te caes por el suelo, chaval, todo el rato Chaval, que te cae por el suelo, chaval, que hay un bujero, chaval, chaval Chaval, mal rollo, chaval Esto se va a engaigir, tío ¿Cómo se leía esto? ¿Cómo se leía esto, chaval? ¿Cómo es posible que no recuerdo la origen de estos cortes? Si se me duele muchísimo, bueno, paso Sí, asco ¿Qué es eso, tío? Joder, qué susto, tío ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Es que no se ve nada, sin la cámara Sin la cámara no veo nada, tío No veo nada, sin la cámara no veo nada, tío ¡Gracias! ¿Qué es esto, tío? Ya he estado, tío. Pues sale por aquí. Totalmente por aquí. ¡Suscríbete! ¡Tiene que haber un gran amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Olé! ¡Oh! Bueno chavales, lo vamos a dejar aquí Tengo el corazón de Amil Y voy a dejar aquí tío Y nada, espero que hayáis pasado un mal rato conmigo Y nos vemos en el siguiente mal rato de Outlast Un saludo a todos y felices fiestas chavales Chao, chao Chau